Fue una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación para que a partir de hoy se actualizaran las tarifas en el transporte interurbano de las empresas que ofrecen el servicio Paraná-Santa Fe. El costo desde hoy tiene, por ejemplo, sin la tarjeta SUBE, 38 pesos, 21 pesos con la tarjeta SUBE, pero de tramo de terminal a terminal. Hay unas diferencias entre algunas paradas intermedias. Rehenes de esta situación, los usuarios toman este aumento con resignación. ¿Cuánto costaba a Paraná y cuánto cuesta entonces a partir de hoy? Costaba 15 y pasó a costar 20. ¿20? Sí, 21 pesos. ¿Las dos empresas lo mismo? Creería que sí, lo que yo vi por lo menos era las empresas de 1. Es mayormente utilizado por estudiantes y trabajadores. El boleto a Paraná sufre el segundo aumento en lo que va a año. Lanza, va a un beso con la tarjeta SUBE. Sí, hoy empieza, sí, que arranqué con el nuevo aumento. ¿No tenés ningún tipo de abono ni descuento? No, no. ¿Por ahora? No, no, el cargo la SUBE y le pongo el monto que, digamos, que tengo para cargar nada más. ¿Cuántas veces tenés que hacer este trayecto por día? ¿Una vez? Por día una vez y los fines de semana, digamos, así que serían tres veces a la semana, más o menos, aproximadamente. Están muy mal. En tu caso me decía que no viaja tan seguido a Paraná. Yo no viajo muy seguido, pero para mí esto está muy mal. Para los chicos que realmente tienen que viajar todos los días, está muy mal. ¿En tu caso son hasta dos viajes por día o más? Ella viaja dos veces, en el día viaja dos veces, va y viene. ¿Desde acá desde Santa Fe? Desde Santa Fe. ¿Tiene algún descuento a través de la tarjeta SUBE? No, 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 no tiene ningún descuento. ¿Qué significa un presupuesto importante? Importantísimo. Para ellos sí, que tienen que viajar. El nominado custial, es decir, aquel que se comprasó en boleterías, cuesta 35 pesos. Sin dudas, el costo del transporte es un problema que repercute dictamente en los hijos de los estudiantes. Un peso es el que es por recorrido y 19 el que es el que es directo al terminal de Paraná. Es un boleto todavía, si se quiere, accesible, teniendo en cuenta que es una de dos capitales, ¿no? Claro, si no tenés que viajar todos los días, sí es accesible, pero yo conozco gente que viaja todos los días y la verdad que es un costo hasta importante. ¿En tu caso? Yo no, yo no viajo tan seguido porque estoy acá seguida, pero cuando tengo que viajar, sí, me genera un costo. Yo acá en el boleto de Santa Fe sí tengo mi descuento. Yo acá en el boleto de Santa Fe sí tengo mi descuento.